Pues al parecer Exatlón Estados Unidos si estaría comenzando en esta fecha y ahorita te pongo la actualización Hola como estas yo soy Roger bienvenidos muchísimas gracias por darle click a este video y obviamente por estar esperando ya Exatlón Ya estamos prácticamente a una semanita de que comience Exatlón Estados Unidos Pero cual es la actualización cual es la actualización te la voy a poner a continuación Donde el mismo Freddy cuenta pues prácticamente lo que les ha costado la producción Están trabajando fuertemente para iniciar el 3 de octubre Tienen fecha muy apretada y yo creo que también deberían mostrarnos como han ayudado a los trabajadores Porque los trabajadores tienen pues una situación bastante complicada y yo no veo o sea las televisoras no los estuvieron apoyando Siento que eso está un poquito feo pero bueno la actualización de Exatlón Estados Unidos es la siguiente Y regresamos aquí en vivo desde la República Dominicana como ven tengo aquí el presentador de Exatlón Edición Mundial Federico Oldenburg Federico las imágenes le destrozan el corazón a cualquiera y este huracán también destrozó por lo menos la fecha de inicio de Exatlón Cuéntame como está todo es impresionante desbarató muchísimos circuitos Claro que nada gracias Lourdes y a ti y a toda la gente del Rojo Vivo por estar aquí con esta cobertura ayer la estaba viendo espectacular con todos los detalles Mira como te decía hace unos segundos vivimos una pesadilla porque nadie está acostumbrado y nadie quiere enfrentar la fuerza de la naturaleza Y eso fue lo que nos pasó ese día, esa noche los atletas bueno estaban resguardados pero ya he podido hablar con ellos Ya hemos visto la zona, se evalúa todo, hemos pasado pánico, ha sido una pesadilla esa noche, ha sido tremendo porque aunque fue un huracán categoría 1 Golpea con fuerza, mueve todo y cuando amanece es que te das cuenta de lo que sucedió En este sector hay hasta 5 circuitos destrozados, este era el nuevo circuito de velocidad, hay que reconstruirlo Y hay que reconstruir mucho más porque por ejemplo el circuito de agua quedó sumergido bajo el río Chabón Eso es totalmente cierto, todo lo que está a la orilla del río Chabón hay que reconstruirlo totalmente De hecho yo vengo de repartir unos suministros en una zona aledaña a las orillas del río Chabón Se llama Gato, estuvimos allí porque esa gente convive con nosotros todo el tiempo Ellos ven el show cuando lo estamos grabando y también el circuito de agua que se encuentra en una zona muy turística Que se llama Palmilla, cerca de la Saona, eso ni siquiera sabemos cuál es el grado de la magnitud Cómo está el fondo de la arena, cómo está todo eso para reconstruirlo ¿Y cómo estaban los atletas? Bueno mira, los atletas estaban muy asustados al principio, gracias a Dios fueron resguardados por Telemundo, por Ayumidia, por Acumidia Y por la gente de Xabón, también por el equipo técnico de producción siempre estuvo pendiente Pero eso no evitó que estuviera muy asustado, conversé con ellos, había mucho pánico al principio Después se fueron calmando porque muchos de ellos no saben, ni sabían lo que era un huracán Y yo me enteré, corrígeme si estoy correcta, pero hubo uno de los hermanos gemelos que sintió el temor del otro Totalmente, hay una conexión, son los hermanos castillos, son costarricenses La primera vez que tenemos gemelos en Exatron, Estados Unidos, cuando hablé con Douglas, que es el equipo de los famosos Me dijo, te juro que yo sentía que mi hermano estaba pasando un mal momento, yo quería estar con él Es la conexión de los gemelos, esto nos ha pasado desde que somos unos niños Y la verdad a mí se me enchinaba la piel, o sea, tuve nudos en la garganta, lloré, hablé con ellos Muchos se comunicaron con los familiares, las lágrimas han estado a la orden del día A flor de piel, oye, mucha gente, al nosotros mostrar estas imágenes, Frederick, mucha gente dice, el 3 de octubre arranca Exatron El 3 de octubre vamos a estar con la familia de Exatron, Estados Unidos, con todos ustedes Nosotros habíamos adelantado alguna de las partes de las grabaciones, pero llegó el huracán, lo frenó todo Aquí se está trabajando de manera ardua, de una manera brutal, para que el reality show favorito de la familia En su séptima temporada y edición mundial, llegue a todos los hogares a lo largo y ancho del país Así que cuenten con nosotros, nosotros contamos con ustedes y solidaridad con sus familiares Porque allá en los Estados Unidos hay muchos familiares de dominicanos que están acá, en estas zonas aledañas Hay zonas como las que estuve hace algunos segundos que no tienen agua potable, no tienen suministros, no tienen nada Y son parte de la familia Exatron porque muchos de ellos trabajan con nosotros Claro, y nosotros hemos estado diciéndole a nuestra gente que nos ve que son maravillosas, que hay maneras de poder apoyar Usted sabe que Telemundo se ha unido a la Cruz Roja y de esa manera, pues si usted quiere extender esa mano amiga Pues nosotros podemos hacer esa vía para que eso llegue donde tiene que llegar Y bueno, lo que me estás diciendo es que llueve, truene, oventé, Exatron comienza el 3 de octubre Esto fue una pequeña pausa inesperada, pero yo quiero que usted sepa que el compromiso del equipo está ahí Yo llegué desde temprano y vi a los trabajadores desde ya, pues en contra del reloj para que esto suceda La cita, el 3 de octubre a las 7, 6 centro, por su casa Telemundo Como pudieron escuchar simplemente, la fecha sí se va a estar cumpliendo Dicen que Telemundo está trabajando con la Cruz Roja, dicen que Telemundo Y Freddy que estuvo visitando a algunas personas que están alrededor del río Chabón Para llevarles suministros de agua Eso me gustaría de verdad que Telemundo de verdad se uniera Porque lo que nos decía Keila, por ejemplo, es que Pues no se están metiendo las televisoras en eso, ¿no? Como que no se están metiendo totalmente Pero a ver qué pasa, a ver qué sucede A ver si Telemundo realmente ya se preocupa por los trabajadores Hasta el momento lo que están diciendo es que sí Entonces eso está bonito, ojalá que si lo hagan, ojalá que si los están ayudando Y bueno, ya sabes, 3 de octubre tenemos una cita ya aquí en Telemundo, ¿vale? Me despido, cuídate mucho, te voy a dar un abrazo Gracias por tu apoyo y mándales mensajes bonitos positivos, ¿vale? Cuídate mucho, bye bye